No vas a escuchar a mi ley en una marcha de Moyano en el 2018, no vas a escuchar también a mi ley hablando del impuesto a las ganancias, vas a escuchar todos los disparates que ha dicho esta gente. Quizás a tiempo para que alguno que estaba un poco inteciso de ir a manifestarse, finalmente lo decida, guapa. Me parece que vamos a tener una marcha multitudinaria y es lo menos que se le puede responder a este gobierno. Voy a estar hoy en la marcha de camioneros convocados justamente por Hugo Moyano. El motivo por el cual yo vengo a la marcha es porque este gobierno, digamos, quiere reproducir lo que fue, digamos, el estado fascista de la década del 30, donde era una alianza entre políticos, sí, y empresarios, donde dejaban afuera a los trabajadores. Y eso es lo que está intentando este gobierno. ¿Se dieron cuenta que era mi ley hablando en 2018 en una marcha protagonizada por Moyano? ¿Lo escucharon bien? Increíble, Víctor Hugo. Claro, veníamos en la sucesión de testimonios de por qué marchar hoy y uno escucha, la voz es inconfundible, era el mismo Javier Milei con tal vez el mismo traje que está usando ahora, pero era el año 2018 y le preguntaba al movilero por qué viene a la marcha convocada por Moyano y por qué esta es una situación en donde dejan al trabajador desprotegido. Es una alianza entre la casta, los políticos y los empresauros. Bueno, aplica a la perfección para lo que ya está pasando ahora, Víctor Hugo, no sabes la cantidad de gente que hay frente al Congreso. Faltan tres horas para que comience el paro y esto ya pinta muy fuerte. Y Víctor Hugo, en una jornada además que está marcada en la contracara a lo que será la movilización popular con lo que ocurrió entre gallos y medianoche pasada a la una de la mañana en el Congreso de la Nación. Las firmas que a último momento consiguen la libertad avanza para obtener dictamen en el proyecto de ley ómnibus que finalmente será discutido mañana después del paro. En la que vale la pena algunos recordatorios. Ya lo escuchamos en el arranque a Milley cuando estaba en una marcha del 2018 hablando de ir contra un gobierno fascista. De eso acusaba al gobierno de Macri. ¿Qué decimos ahora del gobierno de Milley? ¿Estaría ese Milley del 2018 en esta marcha? Por supuesto que sí. Estaría al lado de Moyano y estaría diciendo vengo porque cada vez es peor lo que pasa en torno al fascismo. Bueno, quizás no se dé cuenta que ahora es él mismo el que lo encarna, el que lo representa. De ahí que la gente esté, como decía en el comienzo, paro porque creo que no les importa y sin embargo estoy. Quiero que me vean, que sepan, que recuerden que estoy. Que estoy en la plaza, estoy en las calles, van a ver ustedes la actividad de los móviles durante toda esta segunda mañana de las 7.50. Hay pueblo en la calle, hay un pueblo que rezonga, hay un pueblo que está dolido, un pueblo que venía mal, pero decidieron no ayudarlo a mejorar, sino darle un palazo terrible, atroz, taimado, que deja a la gente verdaderamente a la deriva, pero no ahora, sino también por todos los años que vienen. Porque el drama no es enero, el drama no es enero y febrero, ni enero, febrero y marzo. El drama ni siquiera es el 2024 por su lado, es el 24, 25, 26, 27, y andás a ver qué es lo que sucede. Por eso vale la pena recordar que son unos mentirosos, que el personaje que se enfrenta ahora al pueblo para representar los intereses del circo, ojo, es un farsante, alguien que está en una marcha como la de hoy, que ahora repudia y que va a permitir que Bullrich cometa seguramente algún desatino, porque para eso se prepara, se quiere hacer notar Bullrich, y no lo va a conseguir quedándose en su casa. Bueno, mi ley avala, por supuesto, la actitud de Bullrich, y él en el 2018 decía lo que vamos a escuchar. Lo convoca a estar hoy en la marcha de camioneros convocados justamente por Hugo Moyano. El motivo por el cual yo vengo a la marcha es porque este gobierno, digamos, quiere reproducir lo que fue, digamos, el estado fascista de la década del 30, donde era una alianza entre políticos, sí, y empresarios, donde dejaban afuera a los trabajadores, y eso es lo que está intentando este gobierno. Es tal cual, Víctor Hugo, es pintada, es una alianza entre los políticos, lo que ahora él denomina casta, pero bueno, él está con su traje de casta, y los empresauros, esa mezcla de empresarios y dinosaurios, que dejan desplazados a los trabajadores. Decime si no puede ser tranquilamente la consigna de la marcha de hoy allí en la plaza. Sin dudas, en este caso, Lourdes, y lo que es la alianza entre el sector económico, que efectivamente es el beneficiario directo de toda esta serie de reformas que habilita Milley, y en este caso, también la alianza que tienen los propios autores de la ley ómnibus y del DNU, que por ahora no se conocen con nombre de apellido en su totalidad. Sí, y un dato, Víctor Hugo, es la misma Bullrich, que en 2018 era ministra de Seguridad, y Milley desafiaba a ese protocolo de Bullrich, y ahora está con buenas migas. Claro, hará el monitoreo. ¿Te acordás del circo que hicieron el 27 de diciembre cuando fueron a monitorear el operativo? Bueno, tal vez repitan ese mini-show. Milley desafía la inteligencia, desafía el pudor más elemental. Milley desafía todo. Su discurso todo es una vergüenza. El tono, lo que dice, como lo dice, lo que falsea, lo que miente. Miren ustedes lo que ocurre con el tema ganancias. ¿Cómo alguien que habló de la manera que vamos a escuchar a continuación, puede animarse a ir otra vez a meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores? Está bien que sean los trabajadores un poquitito más privilegiados. Igual, son esos, son laburantes. En cualquier momento, como debe estar sucediendo ahora, los alcanza también la malaria. No obstante, una conquista de esos trabajadores, que dio muchísimo trabajo, que dividía las aguas desde el punto de vista político y de la búsqueda de la igualdad, pero parecía una discusión ya saldada cuando se decidió por parte del gobierno anterior, cosa que la gente no sé si lo valora. Incluso aquellos que se beneficiaron con el tema ganancias, no sé si tomaron nota de lo que el gobierno había hecho por ellos. Y que parecía para siempre. Porque quizás se reciben las cosas sin saber cuál es el costo político. Para poner ganancias, había un costo político muy fuerte en aquel momento. Por eso ahora pueden venir y quitar ganancias. Pero vale la pena para juzgar si se trata de un farsante, de un tipo que no tiene idea de lo que dice, de alguien que nos está tomando el pelo, que viola la inteligencia, que ha hecho paro, pero un paro de decencia, que viene a ser el señor que, a continuación, habla en contra del tema que ahora trata de imponer de nuevo, ganancias. En cuanto a la naturaleza de lo que es el impuesto a las ganancias, me parece, por dos motivos, un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica, en términos del impuesto a las ganancias, a las firmas, porque lo que termina haciendo, no sólo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, o sea, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. Claro, este es cuando estaba a favor de eliminarlos, pero eso no es todo, Víctor Hugo. Se ríe de nosotros, decís, escuchalo cuando hizo un mega show con una periodista, bueno, sí, es una extimentera, haciendo un compromiso público, firmando que no va a aumentar impuestos, es más, los va a bajar, sino que la patria se lo demande. Escucha. Y ley promete no subir impuestos y puede bajarlos y que otra cosa... No subir, impuestos, no crear nuevos y si es posible haré todo lo posible para bajarlos. Quiero que sepan que voy a respetar el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y que antes de bajar un impuesto me voy a cortar un brazo, así es que... ¡Viva la libertad que bajo! Javier Milei, si por alguna delirante razón llegara la función pública y sostuviera que la presión fiscal actual es baja, pido que me fusilen en la plaza, tuiteaba el actual presidente en mayo de 2017. ¿Y qué dice la CGT, Víctor Hugo? Andrés Rodríguez es secretario general adjunto de la convocante para el paro del día de hoy que comienza en un rato a las 12. ¿Por qué ahora el gobierno quiere volver a ganancias? Y recordemos, ¿el salario? El salario no es ganancias. Bueno, por supuesto estamos en contra. Nos pareció que la ley que se aprobó en su momento era la más adecuada porque verdaderamente hay que disminuir absolutamente el número de trabajadores que pagan ganancias. En realidad, el salario no lo consideramos que sea una ganancia, es un ingreso legítimo del trabajador. Por eso, habíamos realmente avalado la ley que se aprobó el año pasado porque eso determinaba que prácticamente un mínimo casi insignificante iba a ser alcanzado por este impuesto. Así que volver a un millón trescientos como se está indicando vuelve a subir la gran masa de trabajadores que volvería a aportar ganancias. Esto nosotros, por supuesto, no lo estamos de acuerdo. Ahora, lo que sí hay que reconocer es que hay una promesa que están cumpliendo. la promesa de la dolarización. Después de todo este proceso de regulación, han logrado dolarizar. Dolarizaron el precio de los combustibles, dolarizaron el precio de las carufas, dolarizaron el precio de los medicamentos, dolarizaron el precio de los alquileres, dolarizaron el precio de la carne, dolarizaron el precio de todos los productos imprescindibles para la vida. El único precio que no dolarizaron son los salarios que siguen estando en pesos y lo que ustedes están buscando con este tipo de reformas es que la Argentina tenga competitividad con salarios de hambre. Quieren ustedes precios relativos del primer mundo y salarios del África y no se lo vamos a permitir y por eso vamos a estar mañana en la plaza y el jueves o el viernes cuando disponga vamos a estar rechazando este proyecto. Gracias, presidente. Leandro Santoro anoche esa energía en la que hace falta no solamente en los políticos sino también en los comunicadores y en la gente hay que poner el grito en el cielo hay que poner el grito con un sentido pacífico pero hay que ponerlo bien alto hay que darle a la plaza un sonido muy particular que sea inolvidable dicen que el paro es demasiado temprano bueno el paro no es temprano es inmediato como me permitía decir hace un ratito a esta afrenta de tanta mentira de tanto desprejuicio en función de la mentira de ir a la marcha del 2018 y ahora estar en contra de la marcha y en contra del paro y decir que van a apalear a la gente Dios quiera que no lo hagan que no se lo permitan que no vayan a tocar a una sola de las personas que tiene para decir aquí estoy y aquí estoy porque me han empujado al abismo porque me han pegado demasiado duro porque me roban hasta las ganas de comer porque son siempre los mismos una cosa era estar mal estar mal y otra que estando mal me tienen con un empujón directamente al abismo para eso vinieron para ponernos peor para lanzar una carestía insoportable de todo lo que yo tengo que consumir aunque sea un pedazo de pan esto era lo que proponían esta era la idea que tenían de una sociedad que va a ser mejor que me vienen con que va a ser mejor dentro de 40 años y que vamos a hacer Alemania cuanto vale la palabra de ese mentiroso que ayer nomás decía que salía a la calle con el pueblo para luchar contra el fascismo de Macri y ahora él es un fascismo de Macri potenciado como puedo creer en un gobernante que dice lo que dijo sobre los impuestos dando la cara en televisión haciéndose el gracioso que afirmaba prometiendo cualquier cosa como iba a pensar yo que ahora me van a meter la mano en el bolsillo para quitarme ganancias huele la pólvora de Bullrich y de Clarín de la nación y de los demás y sin embargo estoy porque yo voy en paz y quedará muy claro que voy en paz agito la bandera sumo mi voz soy pueblo y camino soy la plaza soy congreso y por eso estoy y estoy con esta canción llegó Campana buen día Gustavo hola Víctor Hugo cómo va cómo estás compañeras compañeros buen día mucho pueblo en la calle mucho pueblo en la calle sí va a ser una jornada que que pinta será un punto de quiebre ¿no? en la relación que hasta ahora es absolutamente yo te diría nula entre gobierno y oposición en serio ¿no? el resto es una una especie de satélite que se le da de opositor y que acuerda con cierto maquillaje acuerda todo lo lo que tiene que ver con el núcleo duro de la reforma Milley una de las cosas increíbles de estas horas es leer en la mafia de Clarín que el paro es muy temprano es una manera de criticarlo decir qué barbaridad el gobierno recién empieza pobre Milley está poniéndole el punto de partida a lo que será su gestión y estos tipos ya le paran y no pararon antes no le pararon al otro gobierno y estábamos mal como olvidándose de la pandemia y de todo lo que pasó en el periodo anterior son muy bandidos pero además el paro ¿cuándo iba a hacer? después que le quitaran a los trabajadores la indemnización con la reforma laboral cuando ya no había nada por hacer es natural que el paro se haga antes el paro es temprano porque supimos Gustavo tempranamente el desastre que este gobierno quiera hacer con la vida de los trabajadores y la del propio país a toda la hipótesis que siempre llega con un gobierno neoliberal este le agregó algunas cosas demasiado rápido y demasiado furiosas porque se trata de en el caso de Milley y su núcleo duro su mesa chica de gente que está en política hace ¿cuánto? dos o tres años y esa gente pretende a través de una de una victoria lograda en segunda vuelta donde se opta mucho más de lo que se elige poner patas para arriba a un siglo un siglo y medio de leyes argentinas ahora si encima le sumás la devaluación de Caputo la inflación promedio del 25% el pésimo diagnóstico que hay sobre la industria nacional por importaciones los futuros aumentos de energía y transporte más DNU y ley ómnibus la verdad por momentos siento que el paro llegó tarde basta pensar con la devaluación del 118% el 118% determina inmediatamente un aumento de los precios absolutamente descabellado veníamos con 10, 12 de inflación muchísimo pero pasar al 25 y encima tomarle el pelo a la gente diciendo que se trata de un triunfo plantear una inflación que tiene que ver estrictamente con ellos ellos después del 10 de diciembre son los que determinan la devaluación que llevó adelante arriba a todos los precios de todos los artículos particularmente los comestibles es una locura lo que han hecho pero también es estar muy contra el pueblo que un diario un canal de televisión en realidad cientos de canales de televisión y todos los que lo acompañan se permitan decir que el paro es un paro que tiene como propuesta desarticular la vida de un gobierno que recién empieza recién empieza pero ya empezó haciendo un daño tremendo mirá en estos acuerdos de la oposición dialoguista amiga socia apareció supuestamente corregido mejorado y hasta democratizado el DNU se pusieron de acuerdo en algunas cosas que tenían que ver con la guita sobre todo mandato de Córdoba y Santa Fe pero fíjate vos no hubo ninguna discusión entre las partes sobre el aparato represivo que institucionaliza el DNU y esto no es un dato menor salvo el hecho de van a tener que avisar cuando se reúnen no 3 sino 30 el resto de la criminalización de la protesta es algo que necesitan es parte del país que necesitan dice Julia Estrada a propósito de la ley Omnibus que tanto tiene que ver con el paro como el DNU voy a votar en contra del proyecto de ley Argentina en venta llamado mal ley Omnibus que propone mi ley entrega nuestra soberanía genera daños irreversibles generaciones de argentinos y argentinas trabajaron por una patria grande ahora la venden es un riesgo gigantesco que esto se apruebe y da las razones del rechazo que después vamos a recorrer en el transcurso de esta charla o del programa pero es importante tener en cuenta cuando ellos te dicen del otro lado del lado mafioso de la política en la República Argentina que el paro es muy temprano caramba recién empiezan y ya le meten un paro por estas razones es que se hace el paro nadie ningún gobierno por lo menos en estos 40 años de democracia pero podemos hacer un recorrido por toda la historia política argentina nadie en 40 días puso patas para arriba como si fuera una suerte de reforma constitucional encubierta a toda la normativa legal del país y dejar casi intacta a las 400 leyes que en realidad son 400 bandos militares que fueron heredados por la democracia y que en 40 años nadie bajó no se metió con eso porque no se metió con la ley de entidades financieras no se metió con la ley de inversiones extranjeras que son nodales y que obviamente tienen tanto que ver con el poder real lo que hizo es meterse con el resto con lo que más o menos venía defendiendo desde hacía 70 u 80 años cosas que no había que tocar estamos hablando y sigo pensando en lo que manifestó Julia Estrada la diputada como rechazo a todo esto establece amplias delegaciones al presidente para decidir arbitrariamente en 9 materias decisivas por 4 años bueno ahora lo reducen a 2 igual 2 años es un montón de tiempo para que un tipo sea el único dueño del país ni Luis 14 que decía el estado soy yo se animó tanto agrego vende patrimonio nacional total o parcialmente sin razones económico financieras que lo justifique lo que hemos dicho sobre ARSATA Aerolíneas Argentinas YPF etc una barbaridad el fondo de garantía sustentable liquida acciones de los jubilados a precio de remate joyas de la abuela irrecuperables que se gastan en deuda con provincias beneficios al poder económico reducción del único impuesto al patrimonio régimen de inversiones excesivamente laxos y que aumenta el gasto tributario y encima es antipyme y antindustria esto es lo que están haciendo lo que motiva el rechazo ya no este no en este caso solamente de Julia Estrada sino de todos los que van a estar haciendo escuchar su voz en la plaza y saben mucho de amenazas y de provocaciones la última es haber agendado para mañana 24 horas después de la gente en la calle un encuentro con la UBIA con la sociedad rural argentina con CAME con Coninagro con la Cámara de Comercio con representantes de ADEPA de la Bolsa de Comercio la verdad mañana se reúnen con aquellos que vienen por la parte del DNU que es frenando la justicia que es la flexibilización laboral reunirse con la patronal con toda con toda son más de 15 asociaciones de las más importantes de la crema de la crema 24 horas después del paro de la movilización y la protesta es otra provocación otra amenaza de este gobierno como lo es la manifestación y el título de la mafia de Mañeto oponiéndose al paro porque es muy temprano este es el único argumento miren ustedes lo que hacen sobre la delegación de un año y autoprórroga por otro pretenden gobernar sin darle intervención al Congreso ¿cómo no va a salir el ciudadano el trabajador ¿cómo no va a salir a defender lo suyo? pretenden legislar por decleto de una manera antirrepublicana en materias decisivas la económica la financiera la fiscal la previsional la seguridad la salud la cuestión tarifaria la energía y la administración general es una cosa absolutamente increíble y las privatizaciones que quieren llevar a cabo Gustavo te voy a buscar una lista ahora porque me parece muy importante entender por qué la gente está en la calle hoy solo me alcanzaría para estar en la calle con los cantos de sirena de la posibilidad de volver a privatizar aerolíneas argentinas y ferrocarriles y siento que son cantos de sirena porque eso no puede pasar aunque quede dentro de la ley ómnibus aunque sea parte del enorme espíritu del proyecto de colonia que trajo el DNU no puede volver a sucedernos 30 años después el hecho de volver a perder conectividad con un país tan largo y tan ancho volver a tener un flete tan caro en materia de transporte de pasajeros y de carga cuando empezábamos lentamente a despertar con la posibilidad de volver a unir pueblos que hacía tres décadas no tenían trenes en la Argentina y generaciones que no habían conocido el paso del tren por su pueblo ¿cuántos años harán falta si se votara todo esto para recuperar las empresas que ellos regalan como joyas del abuelo? ya lo vivimos eso Gustavo ya lo vivimos en los años 90 y mira lo que pasó cuando terminó la década en la que vendieron todo es como si no aprendiésemos nada y ellos estuvieran conscientes plenamente apostando a que no entendemos nada de verdad hacer lo mismo que hicieron en los años 90 quieren vender 37 empresas totalmente FADEA Fabricaciones Militares Tandanor Ferrocarriles Banco Vice Aerolínea todos los medios públicos Dioxitex Correo Argentino AISA entre otras es una locura venten parcialmente parcialmente por ahora digamos el Banco Nación ARSAT Núcleo Eléctrica Argentina es inaceptable esta entrega del patrimonio de todos los argentinos y argentinas y a su vez como las como las devolvieron o como las recuperamos destrozadas con balances totalmente en rojo con su patrimonio enajenado con las ganancias que fueron dando absolutamente colocadas en cajas de seguridad del exterior la verdad es que tenemos que hacer memoria y no pasó hace tres siglos fue hace tres décadas nada más la recuperación fue tan onerosa que cuando llegas a tribunales internacionales porque los tipos siempre tienen algo para objetar o un fondo buitre que terminó comprando algunas acciones de esas mismas empresas cuando estaban totalmente desvalorizadas resulta que ahora te piden decenas de miles de dólares para poder resarcir lo que fue la recuperación de aquello que rompieron destrozaron y todo esto y todo esto a la luz gustavo de palabras que todavía resuenan entre nosotros como las de mi ley diciendo en septiembre el impuesto a las ganancias es impuesto aberrante como no van a salir los que van a ser perjudicados como no van a estar en las calles la naturaleza de lo que es el impuesto a las ganancias me parece por dos motivos un impuesto aberrante por un lado por lo que implica en términos del impuesto a las ganancias a las firmas porque lo que en septiembre esto es lo que señaló y el tipo se anima como se anima a estar en contra naturalmente de esta marcha y amenazar a través de Bullrich cuando él estuvo en una marcha en el 2018 al lado de Pablo Moyano seguramente te acordás de eso y defendía su presencia en la marcha porque entendía que el gobierno de Macri era fascista como tendríamos que tildar al gobierno de Milley ahora ¿no? Se convoca a estar hoy en la marcha de camioneros convocados justamente por Hugo Moyano el motivo por el cual yo vengo a la marcha es porque este gobierno digamos quiere reproducir lo que fue digamos el estado fascista de la década ese es otro dato Víctor Hugo ¿no? lo sinuoso del camino Milley ¿no? cómo fue rompiendo cada uno de los lugares que tenían integrantes que parecían pero de fierro en su mesa chica y lo fue cambiando en función de cómo iba anudando alianzas con las otras caras de la moneda bueno eso también hay que tenerlo en cuenta porque este gobierno que ya no le pertenece ni siquiera en el momento en que asumió con un gabinete armado desde afuera básicamente por Mauricio Macri habiendo entregado el Ministerio de Economía un economista entregando el Ministerio de Economía es prácticamente entregar la acción de oro bueno todo eso puede seguir sucediendo con tal de sostenerse más o menos en un naufragio que seguramente será mucho más temprano que tarde